Un nuevo día, nuevos retos. Como abogado procuro aprovechar el tiempo, estar informado y disfrutar de cada minuto. Me gusta mi trabajo, pero además soy afortunado por contar con un equipo eficiente que hace que todo salga bien. Quizás suene atópico, pero aquí los clientes son lo primero. Empresas, pero en definitiva, personas que depositan su confianza en nosotros. No les podemos fallar. Seguimos de cerca sus preocupaciones y nos avanzamos a sus necesidades. Nos gusta entender el negocio de nuestros clientes. No importa la distancia ni la diferencia horaria. Siempre estamos cerca. Somos próximos. Tratamos los asuntos como proyectos y les añadimos valor en cuanto a eficacia, tiempo de respuesta y coste económico. En nuestra profesión, el trabajo en equipo es fundamental. Siempre trabajamos muy de cerca con todas nuestras oficinas. Ser abogado en Gómez Acebo y Pombo significa tener valores, que transmitimos a nuestros jóvenes junto con nuestra experiencia y pasión por lo que hacemos. Cuando acaba el día me siento satisfecho, porque sé que he aprovechado cada segundo para dar un buen servicio a mis clientes. Siempre preparado. Siempre preparado.